Música Hoy platicé con mi gallo y me dijo tristemente Pero mientras le aplacamos el gallito al gobernador Le avisamos que si tiene las uñas maltratadas Adalberto Madero le puede hacer el manicure ¿Qué hubo compita? ¿Qué haciendo? Lo mismo que tú, sonso loco ¿Tienes estos tratamientos? Sí, también estos tratamientos Pedicure, manicure, quitado de cejas, masajitos Sí, señor masacote, ahorita mismo le preparo su masacote especial Doble ¿Que me doble otra vez? ¿Qué pasó? Y si usted quiere aprender cómo detectar un billete falso No le pregunte a Karina Billetes de diferentes denominaciones El billete de mil pesos en específico es un billete que no es muy usado Y bueno, sabemos también que es de creciente reacción Pues de reciente creación, discúlpame Lo peor de todo es que no sé si eres tonta O lo simulas Marca de tercera dimensión, la marca de agua Que es la cara de la persona que viene en el billete Que vemos la cara que está normalmente Miguel Hidalgo ¡Pres probadas! Pásenle, pásenle adelante aquí Aquí hay cuando, donde comen uno comen dos Y donde comen dos comen todo Así es que, aquí está Mario Casillo que va a comer aquí Unos camarones, José Luis, Susy que están a dieta Pero pues bueno, a ver si ellos quieren pues entrarle lo que es este platillo ¡Deliciosos amigos! Hay que aprovechar porque la cuaresma es corta Y pues hay que disfrutar de lo que el mar nos da Guárdanos tantito, Gerardo ¡Listo! ¡Listo! Lo señaló también como cobardes Y bueno, también señaló que el día de ayer Aproxima, o mejor Y esto desde luego tomando en cuenta también a los elementos policíacos de Sabinas y Salinas El municipio de Salinas, quienes se vieron ¿A eso le llamas a hablar, animal? ¿Cinco de la mañana? Cinco de la mañana Faltan cinco minutos para las diez de la mañana ¡Ay! Mejor actor, Mickey Rook ¿Qué dijo? ¿Qué niñitas? Mejor actriz, Kate Winsley ¿Qué dijo? Como mejor actor secundario, Kid Leather ¿Qué dijo? Y Emmy Adams como mejor actriz secundaria La película Quisiera ser millonario del director Denny Boyd ¿Qué, qué, 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 qué? Pues los votos aún están siendo reconectados por la compañía PricewaterhouseCoopers ¿Por qué no mejor buscar una solución pacífica a todo este conflicto? Claro, quiero ser la hija de Nelson Mandela Y ahora como gran final Lo dejamos con la gran filosofía de vida De la reggae Pero, pero tan exitosa y con muchas virtudes Aunque ustedes no lo crean Yo siempre digo Britney Spears Siempre va a ser Britney Spears Oye, pues Michael Jackson Entonces siempre será Michael Jackson Aunque muere y será Será por siempre, oye ¿Qué, qué, 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 qué